Leyendo su último programa electoral, usted se compromete a poner fin a las subvenciones públicas, a los partidos políticos y a las fundaciones, que el 64% de sus ingresos, 10 millones de euros de un total de 15, procede de subvenciones públicas. ¿Esto es así? Esto es así y solo faltaría que Vox fuese el único partido que tiene que renunciar a ellas. ¿Usted qué opina del convenio de Estambul? Mire, yo no conozco el convenio de Estambul. Pero tampoco me parece relevante para mí. Yo creo que el género es un concepto ideológico. Yo estoy en contra de la violencia contra la mujer. Represento al partido que protege con más claridad a las mujeres, al partido que pide un endurecimiento mayor de las penas contra los criminales sexuales. Le preguntaba por el convenio de Estambul, que es parte de nuestra legislación. Le he contestado con toda claridad. El convenio de Estambul es parte de nuestra legislación. Yo creo en la soberanía nacional de España y me presento... Es parte de nuestra legislación. Nosotros tomaremos medidas... Le acabo de decir que no conozco el convenio de Estambul. Se lo digo, es un convenio que España firmó en el año 2011, ratificó en el año 2014... Y determina la violencia contra las mujeres, se debe entender como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres basada exclusivamente en el género. Nuestro país lo ha firmado, lo ha ratificado, está incorporado en nuestra legislación. ¿Usted, si llega al gobierno de España, va a abandonar el convenio de Estambul? Está usted en una cuestión puramente terminológica. Usted ha dicho que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos. Lo dice el convenio de Estambul que ha firmado este país. Eso dice el convenio de Estambul. No voy a admitir que usted plantee de ninguna manera que Vox está a favor de la discriminación contra las mujeres o que está a favor de la violencia contra las mujeres. Es inaceptable. No, no es lo que he dicho. Le he dicho que qué es lo que opina y si usted puede o pretende salir de ello, que es algo que otros gobernantes han hecho, señora Bascal. El convenio de Estambul hay quien lo ha ratificado y después ha llegado un gobernante y ha salido. Hay un caso.